Sí, buenos días, Martín. Te escucho, sí. Bien, ¿cómo lo va, doctor? Muchas gracias por este contacto. A ver, lo decía, hay un informe del Ministerio de Salud de Salta, en realidad, porque no hubo una actualización, o por lo menos no había hasta hace un tiempo, una actualización del Ministerio de Salud de Nación de los casos que se han registrado en este 2023, pero se habla de que aumentó casi un 400% con respecto al año pasado. ¿Cuál es la situación con la presencia de esta bacteria en nuestro país? Bueno, este tema, que estamos en, digamos, en una alerta a nivel de Argentina, esto lo declaran porque a fines del año pasado se notó un incremento, sobre todo en algunos países en Europa, inclusive en Uruguay, en Sudamérica, y luego apareció un aumento de casos en la Argentina. La verdad que a partir de ahí se hace una mayor vigilancia de los casos de enfermedad invasiva por el streptococco. Este que acabas vos de hablar del streptococco, el grupo A, que es el streptococco pión. En este caso, lo que se ha ido observando hasta la semana, hasta ahora, hasta noviembre, es que desde el primero de enero, en nuestro país, se han dado más de casi 400 de infecciones invasivas. Y en todos los países, en todo el país, en los cuales en algunas jurisdicciones es un poquito más. Y lo que sí llama la atención es que hay un aumento, de los cuales 78 casos, se trató de casos de fallecidos. Eso es muy importante tenerlo presente, que estas infecciones son habituales que ocurren, o sea, son dentro de las enfermedades endémicas, o sea, que pueden ocurrir durante todo el año. Lo que está llamando la atención y el alerta es el aumento excesivo de casos que coincide con lo que estaba pasando en Europa y también en Uruguay. Y esto se debería, porque se está vigilando, a una detección en Argentina de algunos clones. ¿Qué significa clones? Son las variantes de esta bacteria que son más toxigénicas, o sea, son más superantígenas, tienen una mayor agresividad, digamos, al organismo. Bueno, esto todavía sigue estudiándose y trabajándose con los laboratorios nacionales, la Dirección de Epidemiología y todas las jurisdicciones, a fin de saber qué es lo que está sucediendo. Pero estamos hablando de enfermedades invasivas. ¿Qué significa? El estetococo del grupo A es una bacteria y es la causa más frecuente de lo que nosotros consideramos la faringite aguda. Cuando uno tiene una faringua migalita y, bueno, es por el estetococo del grupo A. También puede dar otras infecciones, sobre todo en la piel. Una de las más comunes que puede dar son la escarlatina, puede dar infección. Eso ocurre habitualmente, sobre todo en menores de 16 años. Sin embargo, en algunas situaciones se presenta una forma grave. O de esta forma grave es lo que le llamamos enfermedad invasiva, que potencialmente, como hemos visto, casi un 15% pueden ser fatales. En ese caso, digamos, ese es la alerta que se ha... Es decir, doctor, la alerta no es por la presencia de la bacteria, que, como usted dijo, convivimos constantemente y ocasiona ciertas patologías, sino que está siendo más agresiva y está provocando, corregame si me equivoco, en algunos casos hasta neumonías severas. Por eso, invasivo significa que no solamente ya hace un cuadro sistémico, o sea, general, que puede afectar a otros órganos y dar un cuadro de sepsis que puede llevarlo a la persona a la muerte. Pero, de cualquier manera, no son todos los casos. Por lo tanto, ahora se está vigilando todas las infecciones, inclusive la alerta. Se la puso a este proceso como una enfermedad de notificación obligatoria. Por eso es que se empezó a notificar y se nota este incremento, que puede ser real que haya un mayor incremento, pero también tengamos en cuenta que al vigilar más, estamos detectando casos que antes no se notificaban. Es decir, que puede, en años anteriores, quizás había una subnotificación y hoy se manifiesta. Claro, porque, digamos, se mejoró todo el tema, digamos, una vigilancia intensificada, que se llama, para que se haga, justamente, la prevención y el control. Y ahora lo están ampliando, esa vigilancia, hacia infecciones más leves, porque si vos tenés una faringitis, esa faringitis no se notifica. Directamente hay una consulta médica, se realiza el tratamiento correspondiente, el tratamiento es antibiótico porque es una bacteria, es muy sensible, sigue siendo sensible a la penicilina o a los derivados de la penicilina, como la amoxicilina, la ampicilina. Te digo esto porque uno pensaría que puede ser, que es invasiva porque es resistente. Pero en este caso no, esto es una bacteria, un gran positivo, que le llamamos nosotros los infectólogos, microbiólogos, a diferencia de las otras bacterias que son gran negativa, que sí generan resistencia a los antibióticos. En este caso, lo que se está estudiando es la aparición de nuevas variantes, unos clones, que pueden adquirir, codificar una toxina, digamos, que es lo que agrede al organismo, que es súper antigénica, que es diferente, digamos, de lo que estamos ofreciendo habitualmente. Doctor, me mencionaba en un momento de la charla que suele afectar más a la población infantil. ¿Qué cuidados hay que tener? ¿A qué señales hay que prestarle atención? Mira, en Argentina, más de la mitad de los casos de estetococopiógenes tienen menos de 16 años. O sea, y los casos fatales, casi el 40% ocurrieron a estos chicos de menos de 16 años. Usualmente lo que se puede presentar es la consulta, no la automedicación, lo que se trata de hacer, digamos, en el manejo de los casos, es hacer el diagnóstico microbiológico, ¿no? Y el diagnóstico microbiológico se realiza si uno tiene una faringitis a través de un hisopado de fauce que se puede identificar en la bacteria. Pero también puede aparecer como la escarlatina, como un impético, que son infecciones en la piel, que siempre hay que estar muy atento. Lo otro, lo que se hace habitualmente a nivel institucional, a nivel de hospitales, es sobre todo la adecuada higiene hospitalaria, el lavado de manos principalmente, el lavado de superficie. Tengan en cuenta que el freserborio es solamente humano y que se transmite por contacto en las manos o bien también se puede transmitir a través de las gotitas. Las mismas gotitas, tanto ser, al estornudar, puede dar. Y saber que los contactos de los casos consulten rápidamente ante la aparición de síntomas como fiebre, como dolor de garganta, como un dolor muscular localizado, o dolor muscular. Y que eso hace suponer que no solamente es la garganta la que puede estar afectada, sino más bien un cuadro sistémico. Entonces, eso es la recomendación para la población. Doctor, cuando uno consulta y le dan la medicación, el antibiótico adecuado, ¿en qué momento deja de contagiar? Inmediatamente, digamos, una vez que empiezan los antibióticos a las 24 horas, estar tomando adecuadamente, no olvidar, no cumplir con las dosis, los horarios indicados. No hay que acortar ni abandonar los tratamientos porque puede suceder que pasa habitualmente que la faringitis uno tiene que tratarlo como mínimo 7 días y resulta que la persona a los dos o tres días se considera que ya está mejor y suspéndelo o abandona los tratamientos anticipadamente. En ese caso, hay que cumplir las indicaciones, digamos, completas del tratamiento. Y después, las personas enfermas deben evitar concluir a lugares públicos, al trabajo, a la escuela. También hacer festringir los contactos hogares. Esto es por gotas. ¿Qué significa gotas? Que a diferencia del tema de COVID, que puede ser por varios soles, donde pueden transmitirse por más distancia, en este caso son los contactos mucho más cercanos. Si tuvieramos una escuela, es tal vez el compañero de banco, de tarapán. No tanto alguien que está... Es como cuando empezamos a hablar de un metro, metro ochenta, bueno, más o menos a las gotitas que uno espele. Además, lavarse las manos frecuentemente, no compartir objetos de uso personal, sobre todo las personas enfermas, digamos, que están con ese cuadro, principalmente el cubierto, los vasos, y siempre es útil, y con esta enfermedad y con otras, ventilar adecuadamente y regular los ambientes. Esas son también, digamos, recomendaciones generales. Pero acá, la base, en este momento del diagnóstico precoz, es la consulta al equipo médico. Bien. Doctor, por último, consultarle. ¿Hay vacunas disponibles o en vías de desarrollo? Hay en vías de desarrollo. Actualmente no hay vacuna, eso es muy importante aclarar, y tampoco hay profilaxis. O sea, teniendo en cuenta que no existe actualmente la vacuna, ni tampoco una profilaxis específica para prevención, es decir, bueno, yo voy a ir tomando antibióticos. No, no existe. Todas, digamos, las principales medidas se basan, primero, en concientizar al equipo de salud, o sea, los médicos, las enfermas, personas, para estar alertas y para hacer un diagnóstico oportuno en los casos. Hacer el tratamiento adecuado, lo más precoz, y hacer, digamos, los controles clínicos sean necesarios. Pero lo importante es pensar, hay un desafío de vacunas, está dentro de la línea que muy probablemente en los próximos años tengamos una vacuna para esta enfermedad. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, Martín, nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias. Hablamos con el doctor Gustavo Campero.